¡Hola a todos! ¡Soy el Axe! Estamos aquí en un nuevo vídeo y bueno pues voy a retomar la serie de cómo junglerar con y bueno pues ya sabéis que tengo cómo junglerar con Sinzah o cómo junglerar con Sako y bueno pues esta vez he elegido a Olaf y bueno empezamos cogiéndonos la Q subiendo al subnivel y yo os recomiendo una bota y tres pociones como voy a coger aquí o cinco pociones y unos módulos de tela ¿vale? y bueno pues nos dirigimos hacia el licor en azul bueno ya estamos aquí y lo que va a consistir es que el del medio ahora mismo aquí no hay nada estoy una partida solo pero bueno nos tendría que echar una habilidad y que no lo puleara ¿vale? se llama y eso hace que le intenta atacar pero mientras que le intenta atacar el colon tú no vamos el Olaf le va pegando y el del medio se va a su línea otra vez ¿vale? esto sería para que no ella no hiciera daño y le quitásemos bastante vida y bueno pues cuando salga la echamos la Q de una manera que la podamos recoger de nuevo es decir que la echamos cerca y así poderla echar continuamente ¿vale? porque dice si Olaf recoge el hacha el enfriamiento de estabilidad se reduce en 4,5 segundos y bueno pues vamos y ya sabemos la echamos cerca y como vemos pues volvamos a tener la Q nos echamos las opciones y bueno cuando quede poca vida le echamos el aplastar ¿vale? y ya está ya teníamos el azul ahora a continuación nos subimos la E y seguimos y bueno pues después de los lobos nos vamos aquí a los fantasmas después de los fantasmas el rojo y luego a los golem y bueno pues no creo que pueda contra el rojo porque me ha quitado el golem azul bastante vida por no estar el compañero del medio pero bueno es una partida normal nos podríamos hacer la jungla completa perfectamente y pero a partir de aquí ya cuando nos hagamos toda la jungla o directamente al acabar los lobos podríamos ya gankear a la fila del medio a la línea del medio o a la de top ¿vale? rápidamente es decir acabamos el azul los lobos y rápidamente nos venimos por aquí y ya pues atacaríamos al del medio y ahí siempre muere ¿vale? nos llevaríamos la primera sangre pero bueno ahora dejaré unos gankeos en una partida yo normal y luego al final del vídeo pues la habilidad y la runa habilidad a subir y todo ¿vale? y bueno ahora nos vemos bueno ya estamos aquí con el primer gan estaba con Olaf acabando de hacer los lobos y bueno pues como te decía ¿no? me iba rápidamente a la fina del a la línea del medio le dije a mi compañero que era Morgana que le iba a gankear y bueno pues empecé yo con el hacha y usó destello se acercó a torreta pero Morgana rápidamente le cogió con su Q y no la cargamos ¿vale? eso fue el primero y bueno pues aquí el segundo gankeo fue a la línea de bot salí yo ahí con le eché la Q para garantizarlo se me dieron en torre y bueno esperamos aquí a que viniera Gragas bueno ya llegó Gragas y simplemente con la ayuda de Gragas pues he hecho su ulti mate primero he hecho su Q he hecho su ulti y pues nada pues nos cargamos a los dos rápidamente Gragas se cargó a mi fortuna y yo me cargué a a listar y bueno pues espero que os haya gustado ya sabéis like, favoritos, comento en el vídeo decirme si queréis más guías como estas y bueno pues os estaréis viendo ya lo que os dije al principio ¿no? las runas y todo así que bueno adiós ¡Gracias!